Ya el aceite está listo Ahí cayó Aquí vemos como van quedando los chiles rellenos En esta ocasión son de quesillo o con quesillo Tía voy a seguir con los chiles Sí De hecho ya piqué varios, los estoy picando para que no exploten Sí Como este, ya todos los demás les di un piquete tía Y ahora sí los voy a poner allí en el rescoldo Sí Vamos a botar los chiles Hay harta lumbre para que los se chiste Está buena verdad tía Bueno entonces ya lo coloco que hay uno que se manda escapando tía Hay harta lumbre Órale Ahí van quedando Bueno ahorita los dejamos un ratito ahí tía Pues ya estoy sacando los chiles Rapidito porque si no luego se queman Por aquí tengo uno Y ahorita pues hay que colocarlos aquí En esta bolsa Le digo tía Florencia Como va con las calientitas tía Aquí están calientitas Luego 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 Dale una blandita para que se haga su taco Sí verdad tía Sí como un chile asado Muy bien tía Estos chiles hay que sacarle lo que pica O sea las venitas Y hoy van a ser unos chiles rellenos de quesillo Ya en otra ocasión hubo los de picadillo Y ahorita pues ya tengo aquí el pasote Pues vamos a apurarnos Porque la tía La tía va Va muy rápido ahí con las calientitas Ahí está Voy a seguir con los chiles tía A ver que tal me quedan Sí porque ya las tortillas están Para que luego luego comamos Sí verdad tía Sí Gracias Pues ahí están Por aquí están otros Y aquí me queda el último este Pues ya lo voy a comenzar a rellenar de esta forma Así Pues así va quedando Voy a poner otro poquito de quesillo Y listo Bueno pues todavía nos falta algo para que quede Y ya lo comenzamos a cerrar de esta forma Pues así como están estos Ahí está Y de este lado ya se separaron los huevitos Bueno aquí quedaron las yemas Y esto es lo que se va a comenzar a batir Así como en la otra ocasión Ya ahorita le comienzo a echar más fuerza Ahí va miren Luego va cambiando Pues ya le puse más velocidad Debe ser más rápido, más rápido Y ahorita pues vamos a ver el resultado Y así es como pues quedó Ya después de un buen rato A continuación vamos a ponerle Pues las yemas y le seguimos Y además un poquito de sal Bueno un poquito y ahorita ya le pongo más Alguien me puede preguntar Bueno que era la yerbita Era el epazote combinado con quesillo Lo repito, epazote combinado con quesillo Es lo que están llevando los chiles en rellenos Y por aquí tengo un poquito de harina Al igual se la vamos a poner Ahí está Y le seguimos Es hora de ponerle harina aquí a los chiles Ahí va la harina De hecho van a quedar así como estos otros Este ya está Y bueno pues ya se va Pues para la lumbre Vámonos Lo vamos a colocar aquí Ahí va Ya lo protegí bastante Y ahora sí se va a la lumbre Ahí va a caer el primero Ya el aceite está listo Ahí cayó Y le seguimos moviendo así con cuidado y bonito Bueno es lo que yo digo Para que no se queme Porque si no hacemos un buen cálculo Pues se puede quemar Pero así va quedando Ya ahorita le vamos a dar vuelta Ahí está Para que se dore así parejito, parejito Bueno los chiles rellenos los vamos a Pues a combinar con estos frijolitos Pues por aquí están los chiles rellenos A ver este otro Órale Lo trajiste con todo tu corazón y así Siéntete a comer Para que yo esté contenta Que voy a comer Muchas gracias tía Florencia Yo la acompaño Gracias tía Pues ahí están los frijoles Y aquí tenemos todo Y voy a doblar mi tortilla Ahorita le voy a dar una mordida Y lo voy a combinar de esta forma Y un exquisito chile relleno Pues además lo combinamos aquí con un poquito de frijoles La tía ella estuvo muy apurada hoy Haciendo ahí las calientitas Bajaditas del comal